Y seguimos desarrollando esta historia de cuál es el auto más raro de la historia. Ya le contamos sobre el Tatra 87 y ahora toca el turno al PEL P50. El PEL P50, la historia del coche más pequeño del mundo que cabe en un ascensor. La singularidad de este ejemplar es que a pesar del paso de las décadas, sigue figurando en el libro Guinness de los récord como el coche más pequeño del mundo. Su tamaño es tan reducido que podría transitar sin problemas por los pasillos de las grandes corporaciones e incluso usar el ascensor para cambiar de piso. Porque en esos lugares las puertas se acostumbran a tener más de 90 centímetros de anchura. De hecho, en el año 1963, como ardil publicitario, la marca subió un modelo en ascensor hasta lo alto de la Blackpool Tower y lo paseó por la terraza. El P50 nació en PEL, población costera de la isla de Man, y se comercializó allí entre los años 63 y 64. No tuvo gran éxito, apenas se hicieron 50 ejemplares. Quizá por eso algunos coleccionistas lo buscan y se han llegado a pagar hasta 120.000 libras por uno de los auténticos, unos 145.000 euros. Un precio estratosféricamente por encima de las 199 libras originales, unos 238 euros. No puede decirse que la carrocería sea un dechado de belleza, pero era lo que podía hacerse con medios artesanales. Estaba realizada en fibra de vidrio material que utilizaba entonces la empresa fabricante, la PEL Energía, que se dedicaba a la producción de carenados para motocicletas. Recordemos que fue fabricado en la isla de Man. ¿Qué menos tratándose de la isla de Man? Como les decía, célebre por sede del Touring Trophy, la carrera más antigua y mortífera de las dos ruedas, antes de pasar a fabricar pequeñas embarcaciones. Así, el peso del coche, cuyo chasis era tubular de acero, estaba justo por debajo de los 60 kilogramos. Es decir, menos que mucho de los scooters que actualmente se utilizan para la movilidad urbana. Así que bastaba un pequeño motor de 50 centímetros cúbicos para moverlo. Tenía solo una puerta en la parte izquierda. En el Reino Unido se circula por ese lado y solo tres rueditas. El propulsor empleado procedía de una pequeña moto, una DKW de 49 centímetros cúbicos y 4 caballos y medio, con cambio de tres marchas, pero sin marcha atrás, que le permitían rozar los 60 kilómetros por hora. ¿Y qué hacían los propietarios ante la ausencia de la marcha atrás? El escaso peso del coche permitía empujarlo o darle media vuelta levantándolo por la parte trasera. Hay que decir que en el año 2010 el PEL regresó con el nacimiento del P50 Cars. Además, estos coches se fabrican bajo encargo de Mini Cars Specialist. Además, se pueden encargar completamente acabados o en forma de kit para que el cliente lo monte directamente en su casa. Una operación que emplea unas 50 horas de trabajo. Este nuevo modelo conserva la línea de su predecesor, pero es algo más grande. 9 centímetros más ancho y largo, para alcanzar 99 centímetros o 1 metro 5, con retrovisores y 1 metro 37. También es más alto y pesado, llegando a pesar 105 kilos. Entre otras mejoras, equipa dos retrovisores, freno de disco y puede montar propulsores más potentes, tanto de gasolina de hasta 125 centímetros cúbicos, con cambio por variador continuo, como los scooters actuales, como eléctricos, que son los más demandados. El P50 eléctrico alcanza los 50 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 400 kilómetros, según informa el fabricante. Este es probablemente el auto más pequeño jamás construido, fabricado en la isla de Man, en el Reino Unido, en los años 60. El PEL P50 tenía solo tres ruedas y cabía, duras penas, una sola persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!